¡Aplausos! ¿Usted cree que se da vuelta esto? Sí, sí señor, sí, sí, cómo no, sí. ¿Qué cree que va a cambiar en octubre para que esto se dé vuelta? Y la gente va a votar a conciencia, va a votar realmente en lo que tiene que ser. No queremos más, basta. Acá estamos la gente que trabaja, que trabaja de verdad. ¿Y por qué hay gente que originalmente votó por Macri y después votó por Fernández? No sé, la verdad, será problema de ellos. ¿Y cómo traerlos de vuelta? Y bueno, tienen que tener un poquito de memoria nada más. Memoria, por favor argentinos, hay que tener memoria. ¿Verdad que sí? Hubo mucho fraude y es cierto porque conozco gente que ha votado en mesas y desgraciadamente no salieron sus votos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Las páginas de Cambiemos que son K filtrados? ¡No! ¡Mirá! Menos mal que nos decís Páginas de Cambiemos Páginas de cualquiera Cualquiera que diga juntos Van a los locales de Cambiemos Oficiales de la zona Locales de cada zona Las páginas no que son K Pero tienen que avisar Van a hacer la movida Antes de octubre van a avisar ¿Qué cosa? No, no Yo les voy si quieren Cada local A ver, dame, dame Los locales disculpen por el cambio Si no, acá Sáquenle una foto En el Instagram No tiene que difundir